Embajador, ¿qué necesita Estados Unidos hacer o cuál es la agenda pendiente de Estados Unidos en relación a la inmigración venezolana que ha llegado aquí a este país? Mira, ahorita lo estamos concentrando en lo que es la figura del TPS y permisos de trabajo. ¿A qué me refiero? El TPS que se otorgó el año pasado, nosotros estamos agradecidos por la administración Biden de haber dado ese beneficio, se vence en septiembre. Y lo que estamos pidiendo es que desde ya se extienda año y medio más. Las causas que dieron lugar al TPS se mantienen, por lo tanto lo que estamos pidiendo es que se pueda ratificar por año y medio más. Segundo aspecto que estamos pidiendo en relación al TPS es que se puedan acelerar las aplicaciones de aceptación. Se han hecho cerca de 220 mil, quizás ese número al día de hoy mientras hablamos es mucho más alto, esta fue la última cifra oficial que yo tuve de aplicaciones, pero apenas se han aprobado el 15%. Entonces necesitamos que se acelere este otorgamiento porque eso va acompañado en términos de permiso de trabajo. Entonces si no tienes el permiso de trabajo es difícil trabajar. El otro aspecto que para mí es fundamental, que puedan incluirse venezolanos en el TPS que hayan llegado a Estados Unidos en diciembre del año 2021. Recordemos que el TPS solo aplica para quienes hayan llegado a Estados Unidos al 8 de marzo del año pasado. Lo que estamos pidiendo es que se incorpore a todos los que llegaron en 2021. Y finalmente hemos pedido que los permisos de trabajo que se están venciendo, bien sea de TPS o de asilo, puedan ser extendidos automáticamente. Es decir, está vencido pero que se extienda su vigencia por un año para que los venezolanos no pierdan sus trabajos. Y eso digamos es la agenda migratoria más fuerte, más dura que estamos en este momento colaborando. Debo decir que hemos tenido un gran respaldo y es una conversación que se va dando positivamente en esa dirección. ¿Cuál es la cifra hoy en día del éxodo venezolano a nivel mundial? A nivel mundial aproximadamente son 6 millones de venezolanos que han salido a lo largo de estos años. ¿Cuántos están aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos estamos esperando el resultado ya del último censo oficial. La última cifra que tuvimos oficial previa a esa fue cerca de 400 mil, pero yo estimo que eso puede estar hoy cercano a los 700 mil venezolanos. ¿Qué pasó con la oposición? Es decir, hasta hoy en día la lucha es constante, primero con Leopoldo López, luego Juan Guaidó. ¿Por qué no se ha logrado sacar al dictador Nicolás Maduro por parte de la población venezolana, de la oposición venezolana? Sí, lo primero que tenemos que decir es que la voluntad de cambio está intacta en Venezuela. Más del 85% de los venezolanos hoy quieren un cambio. Yo entiendo que hay una frustración porque no hemos logrado el objetivo como muy bien lo plantea. Y creo que hay unos elementos que nos hacen ver de que esto que estamos enfrentando es mucho más difícil de lo que algunas personas podrían imaginar. Estamos enfrentando no a una dictadura clásica, sino a una organización criminal en el poder, vinculado con el narcotráfico, con el oro ilegal, con el lavado de dinero, con actos de terrorismo. Y tenemos una organización de ese nivel. Y cuando tú ves eso, nosotros lo hemos visto solo desde un ángulo político y no desde un ángulo criminal. Y cuando tú lo evalúas, tomando en cuenta su verdadera naturaleza, entonces hay un conjunto de acciones que no has hecho que deberías estar haciendo. Y para eso Estados Unidos requiere una participación preocupante. Fundamental, fundamental. Y ato a Estados Unidos por lo que voy a decir ahora. El otro elemento que es distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados a enfrentar desde el punto de vista político, es el apoyo internacional que ha tenido la dictadura. Nosotros no estamos enfrentando solo a Maduro. Estamos enfrentando al ELN, a los disidentes de la FARC, a China, a Rusia, a Irán, a Cuba. Entonces esto no es un problema entre los venezolanos. Porque es muy fácil y es muy cliché decir esto se resuelve entre los venezolanos y solo los venezolanos. Eso no es verdad. Esto trascendió a los venezolanos. Es un conflicto mucho más profundo con estas dos dimensiones que he dado. Porque hay crimen organizado transnacional, porque estos países apoyan esa organización criminal. Entonces cuando tú tienes esta verdadera naturaleza y tienes países de afuera que los apoyan, bueno, el componente solo venezolano no es suficiente y requiere una mayor actuación de toda la comunidad internacional donde Estados Unidos sin duda es el aliado clave y fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, políticamente hablando o partidariamente hablando en Estados Unidos, los republicanos o los demócratas, ¿con quién sienten más el respaldo hacia Venezuela? Mira, nosotros hemos tenido una posición muy clara. La causa venezolana es una causa bipartidista, de demócratas y de republicanos, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Si me preguntan cuál es la mejor manera de ayudar a Venezuela, es que todos nos apoyen. ¿Intervencionismo? No, es que todos nos apoyen. Todas las instituciones y las fuerzas políticas de este país nos apoyen. ¿Pero Estados Unidos debería intervenir militarmente? Lo que le estamos planteando a los Estados Unidos, ¿qué es? Nosotros queremos forzar a una negociación que nos lleve a una elección presidencial lo antes posible. No intervención militar. Eso no está planteado. Nosotros lo que le hemos dicho es que se lleve a cabo una presión que nos pueda forzar a una negociación que nos lleve a una elección presidencial. Los Estados Unidos han estado acompañando y han planteado ese aspecto también. Es lo que ha venido impulsando. Entonces, a nosotros nos conviene el apoyo de ambas fuerzas políticas. Para mí Estados Unidos no solo va a ser clave para derrotar a la dictadura. Va a ser clave para ayudarnos a reconstruir Venezuela. Y eso va a tomar años y van a pasar muchas administraciones de muchas tendencias ideológicas. Por lo tanto, nosotros requerimos una alianza estratégica en el largo plazo. Porque, si ves los países que nombres que están apoyando a Maduro, Rusia, China, Irán, Cuba, son enemigos de los Estados Unidos. Y ahora, en el conflicto de guerra que hay entre Ucrania y Rusia, donde Maduro ha apoyado claramente a Putin, bueno, Estados Unidos tiene que entender que Putin está utilizando a Venezuela como una punta de lanza para extender el conflicto hacia el hemisferio y afectar, por supuesto, a los Estados Unidos. Entonces, viendo esta dimensión, creo que nosotros tenemos que entender que lo mejor que nos conviene a nosotros en el hemisferio es buscar una transición política en Venezuela lo antes posible. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que le da a la comunidad inmigrante venezolana aquí en Orlando que de repente pierde un poco la esperanza o se siente frustrado por lo que usted ha explicado al principio, la tramitación del asilo político y estos beneficios como el TPS que tendrían que extenderse? ¿Cuál es el mensaje que le da? Lo primero que les digo es que uno entiende lo que es salir de su país. Para mí fue una decisión compleja, difícil, para ellos también lo ha sido. Todos hemos tenido ese tránsito para llegar aquí en dificultad y el tema migratorio es el primero. Y lo que les digo es que primero solventen su tema migratorio. Hay herramientas para hacerlo. El asilo político, ahora el TPS, no lo dejen pasar. Esta es una oportunidad para darle estatus migratorio y tranquilidad en lo personal y a su familia y además porque abre la puerta para un permiso de trabajo. Y mi mensaje hacia ellos es que Estados Unidos nos ha abierto las puertas. Demos lo mejor de nosotros para contribuir con esta sociedad. Lo mejor que tiene Venezuela es los seres humanos, la venezolanalidad, el talento nuestro. Yo creo que Estados Unidos sale ganando. Así que que den lo mejor de sí para contribuir al desarrollo de esta comunidad y que donde se encuentren, aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país, no olviden a Venezuela y que desde aquí sumen su granito de arena para contribuir al cambio político en mi país. Muchísimas gracias, embajador, por esta entrevista a Meganios Orlando. Gracias a ustedes, un placer. Un gusto.